¿Era psiquiatra? He dicho era. Bueno, vamos, responde. Eso ya lo sabes tú, es una cosa que sucede cuando se habla del hecho pasado. Ya, sucede también cuando se habla de alguien que ya está muerto, ¿no te parece? Y yo qué sé, todo lo que sé estoy contándolo, si queréis escucharme. Está bien, está bien, continúo.